Hola, un abrazo para todos los mejores hinchas del fútbol, los que siguen Planeta Virotinto, y este es su sección, el dato certero. Tendremos lo que nos dejó el Cali y Tolima por la fecha trece del fútbol colombiano, dos mil veintiuno, Tolima llega a su tercer empate en el torneo, y lo que dejó el juego doscientos cuatro frente al Deportivo Cali fue lo siguiente. Dejó un empate más, llegan a cincuenta y siete en la historia, y recordamos, Cali y Tolima no empataban en territorio Vallecaucano desde el año dos mil quince con goles de Benedetti y Rogerio Letuis en ese uno a uno. El juego deja al Tolima en el segundo puesto de la liga con veinticuatro puntos, los mismos que Atlético Nacional, pero tres tantos menos en la diferencia de gol. Tolima después de este partido llegó a su sexto encuentro con la Valle Invicta, cinco con Álvaro Montero, y uno con William Cuesta. Llega a su sexto partido sin caer frente al verde azucarero consecutivamente, cinco por liga y uno por Copa Suramericana. Y atención a este dato, de las últimas dieciocho veces que el Tolima ha visitado al Cali, llegó con este al partido catorce sin caer, es decir, solo cuatro derrotas en Cali en estos juegos. Le cuesta mucho al verde de la sultana ganarle al pijado de local. También para el Tolima lo deja con la expulsión número dos de este torneo, esta vez para Sergio Mosquera, que de igual manera, minutos atrás, se había acumulado en tarjetas amarillas, por lo que ya era merecedor de la sanción de una fecha. Deja este partido al mismo Sergio Mosquera como el jugador con más minutos acumulados, mil setenta y nueve, muy buen rendimiento y continuidad para el defensa antioqueño que ha marcado tres goles en el torneo. Para la mejor afición del fútbol, los seguidores de Planeta Vino Tinto, este fue un informe de su servidor Edwin Leonardo Díaz con el dato certero.